Este es el parque principal del corregimiento Meseta de San Rafael, ubicado a 40 minutos aproximadamente del casco urbano de Barranca Bermeja, Santander. Es una población con aproximadamente 1.200 habitantes, distribuidos en cuatro veredas. Fabio Hernández Cáceres lleva 10 años como presidente de Junta de Acción Comunal, por eso sabe cuál ha sido el progreso que ha tenido esta zona a través del tiempo y que en el pasado fue marcada por la violencia y la presencia de grupos al margen de la ley. La principal fuente de economía de esta región es la agricultura y la ganadería. Los padres de familia que vinieron hoy a recibir de manos del señor gobernador y de la administración municipal y del gobierno nacional este kiosco digital ven con buenos ojos eso, porque en estos kioscos nosotros podemos mejorar y conocer nuevas técnicas en producción de cultivos y de ganadería. Muy contentos estamos y ojalá que las administraciones tanto departamentales, municipales, municipales y nacionales continúen con este tipo de programas enfocados al sector rural. Por excelencia el corregimiento Meseta de San Rafael es el corregimiento agropecuario por excelencia. Aquí tenemos ganaderías tipo leche, tipo carne, socraderos de babillas, amplios cultivos tanto de frutales, yuca, plátano, palma, caucho. Uno de los logros que ha tenido la zona en los últimos meses fue el mejoramiento de su vía principal y otros carreteables, adecuaciones hechas por la gobernación de Santander. El 3 de mayo el señor gobernador había venido y nos había prestado un combo de maquinaria, estábamos trabajando desde el corregimiento de la fortuna hasta el corregimiento de Llanito, son 40 kilómetros que se han venido mejorando, llevamos tres meses y medio, nos hacen falta aproximadamente unos cinco kilómetros para llegar al sector del rodeo. Aunque aún son muchas las necesidades, es una población de habitantes alegres, trabajadores y pujantes.